Un octavo gran diversión por su día, el debate gran diversión por su día. El debate gran diversión por su día, el debate guamúchil, Sinaloa, la realeza de la escuela primaria Forjadores de la Niñez pasó una tarde llena de alegría, al recibir sus arreos reales como reyes y príncipes del plantel. Adolfo Jaime Beltrán y Keirí Esmeralda Leiva fueron coronados como reyes. Con gran alegría los pequeños disfrutaron al máximo de su fiesta, ya que los maestros los consintieron con sus comidas preferidas y su dotación de bolsa de dulces acompañada de un delicioso postre. En esta nota...